Hola Youtubers, bienvenidos a un nuevo tutorial. Os saluda vuestro amigo MetalMrForever. En esta ocasión vengo con un tutorial muy sencillito con el que podréis registrar todos los movimientos que hagáis con vuestro ordenador sin necesidad de tener un capturador de pantallas, ya que Windows viene con un grabador de acciones de usuario con el cual podréis registrar todos esos movimientos y reproducirlos con el navegador Internet Explorer. Si estáis interesados, ya sabéis, a acompañarme. Antes de continuar con el tutorial, os quiero explicar lo que significa MHTML. Esto no es nada más que una abreviatura de MIMHTML. En inglés significa Multiple Posts Internet Mail Extension HTML. Esto a grandes rasgos no es nada más que un formato de archivo estándar con el que Internet Explorer guarda las páginas web. Con el grabador de acciones de usuario convertiremos todos los movimientos que hagamos en el escritorio en un archivo HTML para poder visionarlos con el navegador Internet Explorer. También se pueden reproducir con el navegador Opera, que ya viene con los complementos necesarios para su visualización. Y también podréis visionarlo a través del programa Microsoft Word. Con el navegador Mozilla deberéis descargar la extensión Mozilla Archive Format para poder ver y crear estos archivos. Google Chrome no soporta estos archivos. Muchos de vosotros os preguntaréis para qué puede servir el grabador de acciones de usuario. Pues muy sencillo. A todos aquellos de vosotros que os guste toquetear, por ejemplo, el registro y que luego queréis revertir los cambios y no sabéis bien bien dónde habéis podido acceder, pues con el grabador de acciones de usuario os simplificaría mucho porque detalladamente podríais ver en dónde habéis entrado en cada momento. Para acceder al grabador de acciones de usuario nos vamos a dirigir al menú de inicio y donde pone Buscar Programas y Archivos vamos a poner PSR. Se nos abrirá aquí en la sección Programas el ejecutable PSR. Le damos y automáticamente se nos abre aquí esta ventanita. Para iniciar una grabación es muy sencillo, como podéis ver no tiene muchas opciones más. Es darle en iniciar grabación. Desde este momento todos los movimientos que hagamos en nuestro escritorio, como acceder a diferentes partes, a carpetas, a otras carpetas, por ejemplo. Todo esto habrá quedado registrado, todos estos movimientos. Para parar la grabación simplemente es darle detener grabación. Se nos abrirá ahora esta ventana para poder guardar el archivo MTHML en un archivo zip, como podéis ver aquí. Yo le voy a poner el nombre de prueba y lo voy a guardar en el escritorio, por ejemplo. Y le doy a guardar. Vale, ya lo tengo guardado aquí, como podéis ver. ¿Veis? Un archivo de prueba aquí arriba. Voy a cerrarlo todo. Voy a tardar un poquito como que estoy con el Camtasia. Tardar un poquito. Que se cierren. Va, ya están cerradas. Voy a coger el archivo zip y lo voy a extraer. Y nos va a dejar aquí un archivo MHTML. A mí, por defecto, me lo deja ya para que lo podamos abrir con el Internet Explorer. En el caso de vosotros que os aparezca otra imagen es porque os lo abrirá con otro programa. Para poder abrirlo con Internet Explorer, que yo os lo recomiendo que lo hagáis con Internet Explorer, más que nada es porque hay veces que, con otros programas, tiene más dificultad en abrir este archivo y os puede producir algún error en dicho archivo, incluso hasta no poder abrirlo. Para poder reproducirlo con Internet Explorer o con el programa que queráis, es poneros encima del botón de la derecha y vais a la sección Abrir con. Y aquí os dará unas opciones. Como podéis ver, hasta incluso podéis abrirlo con Microsoft Office Word, Excel o incluso da la posibilidad con MacStone. Pero, como os digo, en algunas ocasiones, en alguno de estos programas no conseguiréis abrir el archivo. Mi recomendación es que lo abráis con Internet Explorer. Si le dais en Internet Explorer, se abrirá el navegador con dicho archivo. Esto es todo lo que ha quedado registrado. Cada momento, de ventana en ventana, donde hemos ido accediendo. ¿Veis? Está bastante detallado cuando hacemos clic en alguna sección. Vamos a aparecer a un recuadrito. ¿Veis? Aquí otro. La verdad es que está muy interesante. Como os he mencionado anteriormente, a todos aquellos que os gusta tocar partes importantes y luego no sabéis bien qué movimientos son los que habéis hecho, esta opción, este programita, os puede ser muy útil. Y además viene incorporado por defecto con Windows 7. O sea que todos vosotros podéis utilizarlo. Bueno, pues nada amigos, ya me despido de vosotros. Como podéis ver, es un tutorial bastante sencillito, pero que creo que puede ser muy útil en muchos casos. Nada, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo tutorial. Adiós.